El Ministerio Público del Distrito Judicial de Santiago pidió una condena de 5 años de prisión contra el abogado y comunicador Marcos Martínez en caso de comprobarse que utilizó documentos falsos en una acusación en perjuicio de la Vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández. Que faltaba mucho trecho por recorrer, que hay muchas instancias, incluso instancias internacionales, pero que estamos preparados. Estamos ante un juicio desigual donde la Vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández, utilizando sus influencias, ha manipulado todo el sistema. En tanto que el encargado de la defensa de la Vicepresidenta, Luis Miguel Pereira, pidió la misma cantidad de años de reclusión para Martínez, pero con el agregado de que se le condene el pago de una indemnización de 50 millones de pesos por supuestos daños y perjuicios de Margarita Cedeño de Fernández. Los abogados defensores de Marcos Martínez están refutando el pedimento de la parte contraria, alegando que no hay pruebas contundentes que conlleven una condena para su defendido.